Suscríbete ¡Va, va, va! ¡Gente! ¡Día número 45 de Pixelmon Adventure! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Hoy día número 2 de 2 de las misiones especiales por mi cumpleaños! Y se acaba porque hay que actualizar ya el pack de mods para acabar esta serie Que hay que acabar... Iba a decir este mes, ni de coña Pero bueno, gente ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! Ahora sí, vámonos a Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft Amigo, oí música de Pokémon, por cierto ¡Vámonos! ¡El chat! ¡El chat! Pero siempre estáis igual Siempre igual con el chat ¡El chat! ¡Vamos! Mira qué musiquita A ver Como decía, día 2 Del Frigocum El cumpleaños Que nos quedamos ahí Como que con las misiones ahí Que no, que no, que no Lo que pasa es que No apuntamos Cuántas misiones llevaban Ni nada de eso La madre que me parió Yo también Soy un poco bobo A ver, espérate Pero es fácil comprobarle Porque estamos en Twitch Y se guarda el directo Se guarda el directo Con el chat y con todo Así que Está bien Está bien, un momento A ver Seguro que alguien En el chat Lo puso como Cerca del final 10 quests Llevaba 5 5 quests 5 quests Y completamos Legendarios ¿No? Completamos legendarios De hecho La voy a borrar ¿Vale? Registra un Pokémon nuevo Por cada tipo de la Pokédex Eso no lo hicimos ¿O sí? Sí, ¿no? Y de generación también Hicimos 3 Vale, pues esta página Fuera todo Vale Luego Captura Dos legendarios nuevos Listo también Completar 10 quests Llevo 5 Me quedan otros 5 Para ti la rima Capturar un Pokémon Shiny Esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo Y derrotar un líder de gimnasio Capturar un Pokémon De cada gen Uy Ahí va La que borró era la otra Bueno ¿Cuál era la recompensa? Mierda Esto era Completar una gen Mierda Completar Una gen Bueno, eso sí ¿Cuál era la recompensa? Mierda Mmm Mierda ¿Para qué lo borro tan rápido? Sin leer ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno, ahora luego lo miramos Porque las dos megapiedras que tengo Y en la misión Era que tengo Que atrapar un legendario Que no tengo Envenenado Y con Poké Ball O en T-Ball Drogadictos A más no poder Sinceramente Eh, aquí lo tenía Mierda He abierto ahí el libro Y justo voy y lo paso Eh, ahí lo tengo Tres llaves Tres llaves Tres llaves Tres llaves Era tres llaves Ahí está Listo Listo, listo A ver, gente Voy a bajar un poco la música ¿La notáis saltado o no? Ahí está Vale Vamos a ver Misiones A ver, es que también Es que completaron una gen nueva Que era la tercera, ¿no? A la que íbamos El Azurril Que había De hecho voy a abrir huevos ahora Milotic Chimecho Wynout Que es con esto Regirock Latios y Latias Vale, a ver Eh Check Spawns Legendary 12 minutos Ok 12 minutos Hay que intentar Regirock Espera Bueno, voy a subir Pero Regirock tenía ya Mierda Ya me voy a cargar el trigo Regirock tenía punto Lo que pasa que Podía aparecer Geatran Y apareció Geatran Eh Un momento A subir esto Lo que pasa es que Ahí sí que podía aparecer Tal y no mola nada Pero bueno Dos legendarios Seguramente puedes pillar A Latios y a Latias Sí, bueno, claro Como que es fácil Atraparlo Así Voy a dormir Vale, a ver Eh Wiki Necesito la wiki Necesito la wiki Porque, a ver No sé cuándo sale En esta gente Gente Es Latios Ocean War Ocean En Afternoon A tomar por culo Afternoon es Afternoon es putada Directamente Y Latias Sale en Morning Más fácil Bastante más fácil De hecho Vale Y Regirock Era En Afternoon También Ok Vale A ver Cómo hacemos esto ¿Por qué tenía yo Un Electrosa aquí? Ah, porque la había evolucionado ¿No? Hostia No sé a cuál estaba subiendo Bueno, de los Magikars Caja Magikars Y Hay de todo menos Bueno Con Magikars también Atrapamos a bastantes También tengo que decir Me falta ¿Cuál es el que utilizaba De cuerpo llama, gente? No me acuerdo Torkul tenía No, este ¿Puede ser? No No, ¿cuál era Que utilizaba? ¿Carkol? Cuerpo llama Aquí, Karkol 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 Voy a dejar por primera vez A Jubel Volando Creo que se podía también ¿Verdad? Hay que poner un huevo ¿Eh? Por cierto Ahora lo ponemos Hay que sacar a Wainaut Creo que utilizaba Más cargo ¿Verdad? ¿Cómo haces la máquina Agacha? Pues por un comando Se supone que volando También contaba Pero a mí siempre me ha parecido Que no Calvo Mira, ya se está abriendo El del medio Vale ¿Qué incienso se necesita Para Wainaut? Porque vamos a ir Preparando eso Lo tendré Os imagináis Que me sale Huevo shiny Sería increíble Hay que dejar cosas En la mochila Digo En el almacén Sería tanto Que latios Y como latios Salgan en la misma zona horaria No, uno es Morrin Y otro es Afternoon Pero es que Afternoon Es una mierda Así de claro Así de claro A ver, un momento Voy a guardar Voy a guardar las mega piedras Poder Z Mira, huevo Suerte Me los quedo Un momento Vamos a Ya aprovechamos Demasiada mierda Esto fuera Revivir Me lo voy a guardar Me lo voy a quedar Por si acaso Pero me quedé sin Cebos Sinis Solo uno Hay que hacer Hay que hacer Definitivamente No sé por qué Tenía una piedra hoja Aquí Para el tema De despertarse A X Ahora Échale un ojo Al mod Tyre Ok Lo Me lo voy a Lo voy a buscar Por si acaso No vaya a ser Porque a lo mejor Para la actualización Me viene bien Puedo interesarme Puedo interesarme Me lo dejo ahí Por si acaso Lo probaré Lo probaré Puede ser interesante Venga Vamos a seguir abriendo huevos Porque cuánto queda Para 6 minutos Esto puede que se considere Afternoon Para Regirock No sé Los sé Los sé Tengo que volver ahora A casa Voy a abrir los huevos Primero Si con uno me vale Con uno me vale Vamos a ir andando Y a ver si sale shiny Si sale shiny Es fiesta nacional Gente Porque eso quiere decir Que tendría el shiny charm Lo que querría decir Que tendría más shiny Hay que ir mirando Por si acaso Por si acaso Vemos estrellitas Oye Los otros dos huevos ¿De qué eran estos huevos? Hay uno Que se está abriendo Los otros dos Ni siquiera han empezado Que cojón Ay que susto Coño Sebas Deme Gracias por ese pedazo De tier 3 Tremendo Gracias Ole ¿De qué quieres la casa? Te la pongo ahora mismo Coño ¿De qué creen la casa? Taiga Planit Eh Roble Eh La categoría Cierto A ver cuál es Azurril Que es el que interesaba Bien El otro se está abriendo Ya también Bien Eh Roble Taiga O sea bueno Planit Taiga Sabana Desierto Sebas ¿Cuál es la diferencia De tier 1, 2 y 3? Pues el apoyo Sobre todo Además de que tienes más cosas Siendo tier 3 Y te pongo aquí Como tu casita Y tendrás un NPC en la serie Le fue Ah Ah Puede ser No Puede ser No Puede ser Sí Puede ser Joder Joder Pero tardan un huevo En abrirse Vale ¿Cuánto queda? Por cierto Tres minutos Yo creo que esto es afternoon Creo que hemos cuadrado A ver Sí Lo que pasa es que hay un 40 Que salga Geatran también Será por la lava Geatran tiene que salir en la lava ¿De qué generación es Geatran? ¿De cuarta? ¿Quinta? Me pierdo un poco por eso Aquí Lava 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 No me jodas No me lo puedo creer Que está bugueadísimo No puedo creerme esto No voy a volver y salir Hasta que no salga Joder Quería bloquearlo Para que no pudiera salir El puñetero Geatran Aunque no puedo tapar todo La verdad Viendo Viendo el minimapa Ay Era la puta mochila Era por la mochila ¿Verdad? Qué grande el que lo ha dicho Qué grande El puto horno El puto horno Siempre se buguea Tío Qué barbaridad Qué grande Vale Hemos quitado Lava ¿Será suficiente? No creo No porque aquí Mira Apenas hay lava Aquí No tendré un cubito De agua Por aquí ¿Verdad? Nah Que pillar un cubo Y quitar ese agua Digo esa lava A no ser que salga Regirock Ahora mismo Ah Ya está Ni ha salido nada Ni ha salido Regirock Porque se ha pasado justo lo de Regirock Bueno Pues ok Se ha quitado Lo de Afternoon Lo del Afternoon Lo del Afternoon Me cago en el Afternoon Qué barbaridad Poco se habla Poco se habla Del Afternoon Menudo mojonazo Hay unos cuantos en Afternoon Es que Morning Down Todo esto creo que puedo hacerlo fácil Noche Día Todo bien Pero Afternoon Qué toca huevos Vamos a abrir los huevos Ya lo vemos Y hay que sacar Tres legendarios hoy Gente Podremos Podremos Tiene que salir Regirock Latios Y Latias Y atraparlos Si metes el mod Que te habían dicho antes Será más fácil Ya Pero el mod Estará con la actualización Va Falta uno Falta un poco Además De hecho Una etapa Yo creo Me acabo de suscribir Con Tier3 Y te estaba hablando Pero has pasado de mí Sebas Has pasado de mí Me siento Ignorado Hueva Ah Era Tirogue Era Tirogue Unbelievable Unbelievable Ok Vale Gente Hay que Hay que ir A por Chimecho Milotic Weynout Vamos a hacerlo de Weynout Vamos a hacerlo de Weynout Sebas Dime Taiga Planicie Desierto O Sabana A ver Vamos a guardar A estos Si pongo Yubel Sale Grande Yubel Grande Yubel Quiero Taiga Ok Vale ¿A quién me debería poner aquí? Febas Evoluciona ¿Cómo dijimos al final Que era Febas Era con la escama Que creo que no tenía ¿No? Ah no No, no, no Que era Mejor atraparlo Se me había olvidado No, 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 no Vale, nos vamos a poner A Tres Pokémon para evolucionar ¿Puedo evolucionar a alguno así de jajas? La cosa es que a veces está más jodida Warburmi Con B Yo creo que hembra no lo tengo Hay que ir a poner el conejo este Chinguilinguiling Givail para Gabite Vale Finion Venga Finion Y Burmi Burmi Uy Brumi no Burmi Coño No tengo a Burmi No tengo a Burmi ¿Qué? Ah Ah Porque evolucionamos Zim Hay que Hay que ir a por un Burmi Hay que ir a por un Burmi Ok ¿Dónde sale Burmi? Voy a hacerme los dedos Que no se me olvide Tiene que ser Hembra, ¿no? Salen muchos sitios ¿No? Forest, Rufet, Forest No saben Forest Básicamente Gracias por los invitados En el mod de los Waystones Hay un item que puedes craftear Que podría hacerte útil Se llama Warp Stone Y te permite hacerte TP A cualquier Waystone Que tengas registrado Y tiene un cooldown De 300 segundos Por si te interesa Echarle un vistazo Necesitas 4 Ender Pair Ojo Interesante ¿Eh? Interesante Aquí Menos 1 Interesante eso Luego lo miro Vale ¿Cuánto queda aquí? 9 minutos 9 minutos Puede que de la tarde ¡Ay! Casi ¡Ay! La casa Es verdad De Taiga Hemos dicho La casa de Sebas Esta Ah Y espérate Me voy a pillar un cartel Con vuestro permiso Se me había olvidado Y los cebos Coño Se me olvidaba todo A ver ¿Dónde pongo ¿Dónde pongo la casa? Tu 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 A lo mejor Lo pongo aquí En la playa Esta Allí Me parece bien Ay No He fallado Cago en la leche Aquí Aquí 3, 2, 1 Y Paca Paca Mira que bien colocada Mira que bien colocada ¿Cómo es el nombre Sebas Sebas Que más tenía Sebas Casa de Sebas CM28 28 Ahí está Grande Es un Hombre con suerte Mira Popolio Piplum no sale así el cabrón Piplum no sube así Digo no sale así Vale ahora sí A ver tampoco Si necesito irme a un bosque ¿No? Bueno Ruffe también sale Sí Pues Bosque techado Techado de menos Todo este tiempo ¿Dónde está? Ah bueno Darkrai lo es Es verdad Darkrai es un bosque techado Eh se me ha acabado esto Nos ponemos otro Vale a ver Eh Ha salido uno Sin Dulce aroma Que calculado eh ¿Dónde está? Ahí está Hola Burmy Tiene que ser Hembra hemos quedado ¿no? Me cago en Me cago en No me vales Ha hecho protecto Jeje Hay más Hay más De hecho hay dos ¿no? Venga este es grande Este es hembra Bien Qué grande Captura crítica Al gridén lo atrapé Yo diría que sí Ah pues no ¿Dónde estaba? Por allá Llevas el orbe Aquí está A puntito de llenarse Por una vez ¿Dónde está? Me lo he pasado A lo mejor está Aquí encima ¿no? Ah Te vi Te vi Bellaco 88 Toma captura crítica ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Eh! Ah no Bunelbici es el que no te cohesa Al otro coño Aboneale ¿Dónde estaba aquí? Aquí ¿Por qué no tengo marcado aquí esto? ¿Cómo era para marcarlo aquí? Se me pasa por tener Tropecientos Dar Ray Eh Ok Vale Hemos atrapado a Burmy Un momento entonces Porque vamos a hacerlo ya Vamos a hacerlo ya Burmy Que evoluciona bastante pronto también Vale ¿Y cuánto queda para el legendario? Tres minutos Puedes salir Pero en tres minutos A lo mejor una mierda ¿no? Espérate ¿Me dará tiempo? Sí 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 Me da tiempo Sí Sí Me da tiempo Sí Sí Me da tiempo Sí Si pongo agua No sale No hay nada ¿no? Aunque con uno no me sirve de mucho Pero bueno O sea Sí pero Podría ser más rápido ¡Ay coño! ¿Me puedo dejar de cargar el trigal? Os imagina Es que me sale Regiroxainy Creo que no puede funcionar así Creo que el cepo no funciona para eso Pero eh Y sí sí Y sí sí No hay nada ¿no? No hay nada No hay nada Un minuto, gente Ay, coño No es muy buen Shiny Regirock Un legendario Shiny vale cualquiera Las cosas como son Eh, solo Regirock aquí A ver, que por chum puede salir Geatran Ya lo sabéis, pero bueno Hemos quitado la lava suficiente para que haya menos spawn Barre, Regirock Barre, Regirock Barre, Regirock Barre, Regirock Barre, Regirock Nooo Regirock, encima 20 minutagos ahora Joder Tío, que es difícil que salga en afternoon Univay no sale, tío Ay, Dios Qué rabia No sé quién es No voy a decir nada por si acaso es una rima Vale, pues vamos a subirlo Eh, y vamos a por el Milotic Mientras estamos aquí, pues De hecho, por niveles Tengo la super caña, ¿verdad? Aquí Por Milotic Que Milotic salía en Ultra desierto era, ¿no? Espérate un momento ¿A quién tenía yo aquí puesto Para matar más rápido? Vale Nada Es que casi no me dejan escapar Putada Estoy por ponerme a Groudon y ya está, ¿eh? Ahora mismo Groudon Venga, va, Milotic No, hombre, no Febas, ¿no? Mira, hay gigabytes Pero La verdad es que Son los únicos que se han muerto Lo subimos de nivel, ¿no? Un poco Y ascaos está confuso Pues mira Como he venido Me voy Está evolucionando Por me Bien Otro más, gente Otro más Es ultra raro, ¿eh? El Milotic Pero puede salir En las hordas Coño, yo que sé No es tan Raro, ¿no? De pensar He tirado la caña sin querer No, hombre, no Que no Que no, hombre Que no Ay, Dios mío ¡Hala! Y me matan a... Hostia, la tontería Hostia, la tontería Que tenéis encima Venga, va, ¿eh? Atrápate No veo en nada Es que se cura encima Joder En serio, tío Y encima no me dejan escapar Ah, me acaban de echar del combate Perfecto, gracias Hombre, deja de tocar los huevos Y atrápate Anda, majo ¡Joder! No puedo escapar Pero sí que te vas a curar Es que te podría atacar Pero ¿para qué? Encima ahora ni me dejan escapar, ¿eh? Vosotros veis esto normal He hecho crítico Ah, y retrocedió ¡Jódete! Venga, va, ahora sí ¡Toma! Captura crítica Y Phineon está evolucionando ¿No has pensado en darte una buena recompensa Como la mejor caña Si terminas todas las misiones del libro de cumpleaños? A ver si las termino En vez de darme una caña tocha Si termino todas las misiones Que no va a pasar Porque hacer la vuestra es una fumada Pero si... Si lo termino todo Me doy 10 super cañas Sin... Valorar ni nada Lo que salga Hasta aquí Sois muy pesados, ¿eh? Mucho Vale Eh... Buah, ¿cuál tengo que subir ahora? Ni puta idea Voy a ir para abajo Y el primero que vea Así Este No tengo a Zhoror Ni a Udino Ni a Scoripede No tengo un montón, ¿eh? De por aquí Mira Vamos a ponernos a Sandile Y a Wirlipede Sandile Wirlipede ¿Cómo vamos de tiempo? 13 minutos Con salto incluido Milotic La danza de Milotic La danza de Milotic Ahí es Febas Pero tiene que ser 3 Si no es 3 Yo creo que no puede salir ¿Te vas a buscar antes a Reggie Rock o a los legados? Depende Depende de la hora que sea en cada momento ¡Eh! ¡Puta! Acabo de llenar el orbe Acabo de llenar el orbe Acabo de llenar el orbe No, todavía no ¿Qué queda? Tiene que quedar nada Ah, pues 97 todavía No son pocos, ¿eh? No son pocos ¿Qué tal? Hola, Wirlipede está evolucionando Es gigante este Wirlipede Es más grande que yo el Whirlipede Mira, un crocodilo ahí Trocho de Skolipede Vaya troncho Vaya tronchaco ¿Cuál había visto más? Que tenía que evolucionar Este, Skwiddle Lo que pasa es que luego evoluciona por felicidad Y puta pereza, ahora mismo Once minutos ¡Va Milotic, porfa! Sandile está evolucionando ¿O quién está evolucionando? ¡Ah, no! Es Skwiddle Y el cebo se me ha acabado Swathlon ¿A alguien le importa? ¿Swathlon? No creo Diez minutos Otro puto Febas ¿A ti qué te va a importar? A nadie le importa Milhouse Qué barbaridad, gente Qué barbaridad Porque hay dos voladores Joder Ha hecho terremoto Flygon ¿No debería matar a sus compañeros? Ah, no Porque los de al lado tienen eso Puede ser ¿Me puedo ir ya, por favor? Gracias ¿A quién le importa Hedmor? Efectivamente ¿A quién le importa Hedmor? Tío, eso sí Lo de Febas está siendo loco Joder, no veo nada Con el brillo Yo estoy jugando en la 1-16-5 De Minecraft Hostia, es que no se ve casi los puntos Me estoy dejando la vista Milotic de mierda Milotic de mierda Madre mía Es que brilla muchísimo Tío, ¿por qué no sale ningún Milotic? Venga, tres exclamaciones Milotic Eh, por cierto ¿Cuánto queda para el... Para el legendario? Siete minutos Este lago está agafado Era este, tío Aquí está Milotic todo el rato Ya veréis Ya veréis que lo primero ¡Pum, Milotic! Ha salido tres exclamaciones Casi ¿Alguien se ha emocionado? Levanta la mano Yo Nada más primera ¡Pum! Tres exclamaciones Es un gorevis Turu, 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 turu Ese sandal ¿Ese sandal no es muy amarillo? Es normal Confirmo que es normal Pero se ve muy amarillo Yo creo que es porque aquí brilla todo Joder Así no, hombre, no Hombre, un shiny estaría súper bien, la verdad Un shiny estaría súper bien Pero porque necesito atraparlo Pero bueno, aquí me voy sacando comida ¿Cómo damos de tiempo? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco minutos? Mira, a ver, crocodiles Si te pones aquí Pues te voy a lanzar una velozbol Si no te atrapas Te mato, ¿eh? Tú sabrás Gente He dado oportunidad, ¿verdad? He dado oportunidad Se ve muy amarillo, ¿eh? ¿Cómo damos de tiempo? Cuatro minutos Voy a dar un par de intentos más Joder Por favor Por favor Tío, no me puedes emocionar de esta manera Para un puto Córsola Y si sale Milotic Shiny Pues encima Milotic Shiny Que es bello cual camello Pero si pegas con esa caña La mejor La mejor de las cañas Para uno de los mejores Pokémon Es que no sé si con dos Puede salir aquí en Horda o tal ¿Cuánto de porcentaje tiene Milotic? ¿En porcentaje? No lo sé Es ultra rare Es lo más raro que hay Dos minutos Esto es Afternoon, ¿verdad? Sí Sí que es Afternoon Sí Oye, oye, ¿qué está pasando, coño? Venga, va, Regirock No voy a intentar Para Regirock 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 Oh Racco de Freddy Va, Regirock Va, Regirock Va, va, Regirock Va, Regirock Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, gente Es el momento, ¿eh? Y tengo una mala noticia Necesito ir al baño también a la vez ¡Ay, Dios mío! Regirock, por favor Aparece Por favor Por favor, Regirock Regirock, por favor Tres Dos Uno Regirock Regirock Oh Rocko, roco, roco, roco Va, ahora sí Va, Regirock Va, Regirock El minuto más largo de la vida ¡Regirock! Regirock Regirock Está para allá Regirock Gracias, chistorrita Hola, Regirock Eres el mejor Tú sí que eres el mejor Te como la cara Regirock Hola, amigo Te imaginas Pum Regirock atrapado De primeras Está al 100 Está al 100 Está al 100 No lo maltaré De un ultrapuño ¿Verdad? Es que no Es que con falso tortazo Le voy a quitar una mierda ¿Verdad? Inviable Inviable Te pego Pero es que Gallade Tampoco que te creas Que pueda hacer mucho Por el psicocorte Bueno, psicocorte No lo mata Pero podría hacer crítico Pero bueno Tampoco lo matará No lo va a matar Gente, no lo va a matar ¿Cómo va a matar un psicocorte? Mira, no le hace nada Podría hacer tres críticos Si no lo mato Ahí está Ahí está Defensa férrea Encima será cabrón Pero no hagas defensa férrea Más defensa férrea Ha hecho defensa férrea Poder pasado avalancha Y no sé qué más No hace nada de daño Y yo a él tampoco mucho Vale Ocaso Venga, va Reggie Reggie Rocko El último de los Regis Del trío original Y se liberó Y se despertó Solo ha estado un pudo Me vas a hacer cambiar Rocken Rocken ¡Hala! Toma por culo la bol Está fuera Dos Tres Ajá Y estoy en la altura 20 Estoy muy abajo Qué cerca ha estado Coño Vale Va, va, va Joder Dos Tres ¡Va! Reggie Rock Reggie Rock Reggie 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 La roca ¡Vamos! Vamos a ver por culo la coña Creo que sí Así me gusta Así me gusta La roquiña Qué buena gente Qué buena En ocho minutos tenemos Necesito ir al baño Gente Aguas mayores Por favor Necesito El batido El batido Joder ¿Qué pasó? Tres minutos No ha sido para tanto Ha estado tres minutos No ha pasado nada Gente No ha pasado nada Por cierto Desde que Desde que no hay No llegó No dejó el día No se carga bien No se carga bien La batería Tío ¿Por qué? Quedan tres minutos Vamos a poner esto por aquí Tres minutos Latios Latias 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 ¿Esto es Ocean? Espérate No tengo el sitio Perfecto para que salgan Latias La verdad Yo creo Porque creo que la plataforma No puede salir Ah pues sí Ah pues sí Es como cambia el cielo Aquí podría aparecer Un paradox Ojo Cuidado Madre mía Estoy en una nube Nunca mejor dicho Ninguno de estos es shiny No se verían las estrellitas Esto hay que cambiarlo Para que no estar Dentro de las nubes Un minuto Latias 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 ¿Estás preparado para perseguir a Latias? Espero que sí Se podría quitar las nubes Sí Pero No quiero Quiero que se queden Así que haré la plataforma más alta Y listo Va Latias Va Si sale a la primera Flip ahora mismo Es la primera vez Que buscamos a Latias No Nah Vale Bueno Por lo menos sabemos Que aquí sale Latios y Latias No ha salido ahora mismo Pero puede salir Puede salir Sin preocupación Vale Entonces Vamos a evolucionar A A Swathlon Ya que estamos Me dejas escribir Al gama Solo tengo 25 aquí 25 no es suficiente Ni de coña Nada El último minuto es eterno Pero una barbaridad Además Date quito Shrothlo Vale Le he dado 25 Ah y lo del huevo Es verdad Hay que hacerlo Sí Vamos a hacerlo Sí que estaba cerca Aquí Ahora Voy a evolucionarlo Y hacemos eso 93 52 Mientras vaya bajando el número Es que se las está comiendo Eh Ya está 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 Vale Y ahora Un Caramelo Un caramelito Que también le he puesto el este Pero para qué Está Levenin Vale Vamos a mirar Weynout One up One up Con el Lax Incense ¿Cuál es ese? ¿Cuál es Lax Incense? El incienso Oro Este Suave Sí Sep Vale Vale ahora Wow Wow Buffet Wow Buffet Idito Esto para ti Ahora vemos que voy a necesitar Pero voy a necesitar La lana El cuero Y alguna cosilla más Vale Entonces ponemos este aquí Y este aquí Y sale Weynout Efectivamente Cinco ojos de Ender Ojos de Ender Tú te estás fumando Cuatro porros Pero Pero además es grande Y dos relojes Dos relojes Son veinte minutos El siguiente legendario Me ha salido otra vez Tiempo máximo Tengo carbón Por cierto Sí, mira Toma Vete haciéndome pesca Vale Vale Ojo No tengo Perlas Tengo Vale Necesito cinco Luego Librerías Necesito tres Pero relojes No tengo Ni de coña Qué canción de Pokémon Es esta Vale Son cuatro De oro Vale ¿Cuántos relojes? Dos relojes Vale ¿Por qué me he pegado Un tan de mouse ahora? Necesitas ojo No perla ya Hombre Pero para hacer el ojo Necesito la perla No No hay otra Mira cuero Qué bien Mira cuero Qué bien Que no me acuerdo Cuánto necesitaba Creo que diez Voy a pillar los dieciocho Lana No tengo lana Hilo 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 he puesto Hilo Me suena Tres de lana Voy a hacer Voy a hacer seis Y Luego lo otro era Eno Que es trigo No tengo trigo Entre lo que me voy cargando Seguro que hay algo por aquí Ocho Muy poco Vale Y Tengo aquí justo ¿No? Porque era Ah no Cinco ojos Puta madre Digo Tengo aquí justo Por lo menos No Polvo de blaze Dame dos más Cinco Ah no ¿Qué hago? Con ocho no hacemos nada Vale ¿Con esto tendré? Yo supongo que sí Definitivamente Vale Vale y ahora Vamos a Vamos a criar a Y si echamos gachita Para celebrar No tengo llaves de gacha Yo creo Creo que gasté todas Toma 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 Una hora y media Y eso que tengo el amuleto Si no serían tres Vale Pues si todo va bien En una hora y media Podría tener La gen 3 Completada Eso estaría chulo Porque me queda Diez libros de misiones Que llevamos Cinco ¿No? Capturar el shiny Y derrotar el líder de gimnasio Todavía queda Todavía queda Pero es que Si tienen que salir Latios y Latias Y el shiny Todo si quiere salir La verdad Es que no hay otra Que podría hacerlo Pero no No sale Claro Ni Milotic Tampoco Gotitel Ah no Minchino Es por piedra Gotitel Y Solosis Bueno no Gotita Bueno no Goti Got 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 Gotitel Gotorita Perdón Y Solosis ¿No tienes un Pokémon con Mofa? ¿Para qué? Quiero un Pokémon con Mofa ¿Para qué querría un Pokémon con Mofa? Para que no haga el legado de Jokura Le voy a tirar una Master Pero bien lo sabe Dios Pero vamos Tan grande como tu cabeza de grande 14 minutos 14 minutos para entrar Típico de Sol Galeo Maldito milotic Maldito milotic Encima No me dejan huir Que si no salieran tantos mandibus Por lo menos hacen Coño Pilla el Febas Por lo menos hacen Mierdas para que me vaya La verdad Va Este es Milotic Gente Este momento es el bueno Para Milotic Hay que fijarnos Por si alguno es Shiny Maldito Febas Maldito Febas Milotic Tres desclamaciones En 3, 2, 1 Los tengo todos Joder No me dejan huir Que una vez en una horda Te salió Milotic ¿Hace cuánto pasó eso? Oye Encima no me dejan escapar Ala Ya me habéis matado a Groudon ¿Contentos? Es acaso Losis Si como me van a dejar escapar Por favor Déjenme huir Gracias Joder Que pereza de gente Va Dame una alegría Milotic Porfa Joder Es que encima No me dejan escapar Es que son muy pesados Encima Por favor Iros a tomar por el culo Encima hay un boss Que pereza de peña De verdad Se va a acabar el cebo Estoy pensando en que si veo dos exclamaciones No No recogerse Dal Gotorita está evolucionando Hostia El puto Milotic Me está Se está acercando Al número uno Enemigo público Ya que no estamos yendo a por Darkrai Está como pasando un poco de Está pasando un poco Al número uno Puñetero Milotic Globopus Diría que no tengo la evolución No sé cómo evoluciona Pero Supongamos que Normal Y solo se está evolucionando Aprendiendo Mofa Pero cuando aprendí a Mofa Por nivel Dohousian Si por lo menos El orbe lo llenamos Pero es un hermojón Encima las hordas Ni sirven para el orbe Porque se buguea Eh Coño Corsola otra vez Corsola otra vez Eh Corsola otra vez Vete a tomar por culo Como que dos Dos exclamaciones Tres Dos triple exclamaciones Y Corsola seguido Venga hombre coño Me estás jodiendo No Paso Paso Maldito Corsola tío Si saliera Saini Por lo menos Si cualquiera de estos Fuera Saini Pues mira Eso que me llevo Pero es que encima Ni siquiera es Saini Ninguno Para que le doy Para que le doy Para que le doy Si solo tengo que darle Tres exclamaciones Me voy a meter un filo Del abismo Voy a meter un filo Del abismo Y que se mueran Todos Yo ya No sé que hacer eh gente Esto está Esto está muy mal Siete minutos Y es que encima Tengo que atrapar A Latos Y a Latias Y luego a Milotic Y luego el huevo De Wainaut Y tendré la tercera gen Completada Que barbaridad Que no le des No tengo cable link Ni tengo la escama No tengo nada Ni dan experiencia A los Febas Es que A lo mejor podría Atraparlos Y así hacemos La cadena De Sainis Pero Que no le des No sé para cuando El próximo invitado No sé No sé Es que yo lo único Que quiero es llorar Ahora mismo Yo lo que quiero Es llorar Ahora mismo Que no le des Ay Dios mío No sale gente Me rindo Me rindo Con Milotic Gente Me rindo No sé Puede que tenga que hacerlo Había salido Tres exclamaciones Me ha pillado Rascándome la nariz Me ha pillado Rascándome la nariz No vas a compartir El modpack El modpack está Desde el primer día Compartido Desde el primer día Está el pack de bots De este Eh mofa Si Jeje Está evolucionando Está la versión patata La versión normal De este Y luego el de Elden Ring Elden Ring Elden Ring Como me lo pasé El último directo De Elden Ring No es la serie Que más se ve Pero me lo gozo Súper divertido Jugarlo Está ahí Esparthra Creo que no lo tenía Vanillis No lo tengo O sea A Vanilluse Me voy a poner Pero quiero mirar El Esparthra No 105 es vos No jodas Pa' uno que sale Y es vos A puta madre Cuatro minutos Eh Aquí me falta El Vanilluse Vanilluse Son tres minutos Última pesca Joder Que mala suerte Tío Pues encima está lloviendo Vamos a quitar la lluvia Vamos a quitar la lluvia Y ahora dormimos Vamos a por Latias Primero Pero Latios va a estar jodido También Jan 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 Janme Como que Janma Con que Janma Con que Janma Yo odio a Janmega Janmega Latias 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 Zumbido lo odiamos Pero a muerte además Lo odiamos a muerte Va Latias Bueno Bueno Estos Estos Saini El Paradox No salen Un minuto La madre que me parió Ferropolilla Ferropolilla Y atrapó a la primera Ekabena Gracias por el Prime Y Vanijin Se está evolucionando Venga Toda la vez Madre del amor hermoso Gracias Ekabena No ha salido No Yo creo que ya ha pasado el minuto No No ha pasado Qué barbaridad Pone que no aparece nada Pero por qué Ah sí Claro coño No me mientas Ha salido Latias Está ahí La madre que me parió La madre que me parió Ha salido El puñetero Latias Ha salido Una Veros Ball De primeras Ha salido Salió Madre mía Ferropolilla Evolución Latias Ha hecho deseos Uh Qué pereza Qué pereza Qué pereza Qué pereza Qué pereza Vamos Sí señor Y otra misión Vamos Sí señor Sí señor Sí señor Qué buena Coño Y encima he atrapado Ferropolilla Gente poco se está hablando De eso Poco se está hablando De que he atrapado Ferropolilla También Increíble Increíble Gachita para celebrarlo Hombre Ya que me la acaban de dar Que va a estar repetido Obviamente Pero bueno Madre mía Va Como me Te imaginas que me sale Legendario Y me sale Latios Bueno Una chapita dorada No es lo mejor Tampoco es lo peor Esto está crudo Me queda solo Un cebo Bueno y lo que queda Esto Hay que hacer más Kuduri ahora te lo enseño Pero no me pidáis todos Que si no Cebo Cebo Saini Ahora Tu 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 Esta 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 Bar de Kuduri ¿Qué tal, amigo? ¿Quieres una cerveza? Una chela La tabernita A ver Vanillus hay que quitarlo, ¿eh, gente? Vanillus hay que quitarlo ¿Y cuál ponemos? Mira, me falta Stoutland aquí Vale, Herdier mismo Herdier Bueno, esto va a ser... Ah, no Está el 19 Igual va a ser rápido, pero no Vale, para el legendario Siguiente, ¿qué queda? 13 minutos Gente, solo quedan Latias Weynout y Milotic ¿Verdad? Mira, de tercera, estamos haciendo tercera Desde Trico Milotic Ah, Chimecho falta también Weynout y Latios Legendario solo quedan Latios Y puuuh Y puuuh Y bluuh Vale Vamos a descansar un poquito de Milotic Y vamos a ir a por Chimecho ¿Dónde sale Chimecho? Por cierto, de los huevos como vamos Queda... No, lo sabemos Un tiempo Chimecho sale en Rufet Forest Daundusk 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 Rufet Forest Y necesito Psíquico ¿Tengo aquí? No sé cómo es el de psíquico Cebo Písico Es como rosita Vale Con tres de momento No es ultra rare Es rare normal Así que bueno Espero... Lo que pasa es que sale En muy malos momentos Eso está claro Eso es un poco una mierda Pero bueno Vale Ahora hay que ir A Darkrai Con... Me lo voy a tener que poner Para que se salga Si no Vale Es... El que buscamos ahora Es a Chimecho Una vez que lo atrapes De Chimecho También te falta su evolución Al revés Me falta el bebé Chinglingling Es el bebé Chinglinglingling Galanga Chimecho es la evolución Y aquí seguro que tiene un cebo Digo un cebo, un incienso o algo así Para que salga Por tocar los huevos Ah, bueno, claro, ya es de noche Ya no sale Claro, es que Guau, es una mierda Gracias, Anderita, por el Prime Gracias por dejar tu único y verdadero Prime Muchas, muchas gracias Diepensecitos, ¿eh? Diepensecitos Diepense minutos quedan para otro legendario Guachimecho va a ser jodido de pelotas Entonces no sé si cuenta como down, la verdad Yo supongo que sí, pero no lo sé Chimecho mal, ¿eh? Chimecho ya os digo que mal, ¿eh? Guau Que tocahuevos, ¿eh? Puto down dusk Es que estoy jodido para que me salga, ¿eh? Buah A ver Tiene sentido de por qué me faltan ciertos Pokémon, ¿sabes? Asinistice lo tengo, ¿no? Sí que lo tengo, sí Se complicó bastante, de hecho Esto es que es, esto sí es dusk Esto puede No, Reggie Rock, no Esto puede salir ¡Eh, Chimecho! Han salido dos Han salido dos No me lo puto creo Han salido dos El cebo, tío, el cebo Excepto el shiny Los cebos funcionan de locos ¡Vamos! Captura crítica Por el dusk Mira, lo que me ha venido mal Por... Por lo de latios Me viene bien para este tipo de cosas Voy a atrapar al otro también, ¿eh? Por si las moscas, yo que sé Chai Que sí, que todavía queda para el legendario En siete minutos Encima No voy a poder latios Ah, bueno Que te has salido Me voy a poner la duda Sí, ya te tengo Ya me da igual Oh Oh, qué mierda La luna se me va a ir, ¿verdad? Lo intentamos Qué putada, tío Acabo de desaparecer Buah, se va a ir, ¿no? ¿Cuánto dura una noche? Va muy rápido, tío No Qué va, tío Es que va a ser muy justo, ¿eh? Va a ser muy justo Tía, por cierto He hecho Cebo Sainis y al final Digo, de... De psíquico y nada Solo uno Qué va, no No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta Bueno, igualmente ahora mismo Latios es imposible ya Así que tendremos que esperar Al siguiente Vamos a... Andar Y a ver si alguno sale Sainis, ¿no? Bueno, la verdad es que sería increíble Si saliera, ¿eh? Cinco minutos Han pasado tres minutos Y casi está en el medio Ni de coña, ¿eh? Ni de coña Qué va, tío ¿Victini cuándo sale? En sabanas de día Es que va a ser justísimo, ¿eh? Va a ser justísimo Frigocoon parte tres No, no, no Ya lo hemos dicho Que si hoy No te... Las misiones que no termine hoy Se dan por no terminadas Y ya está Y me quedo sin las recompensas Tres minutos Tres minutos No, no Todavía no, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría ser Podría ser Podría ser No sale el Saini tampoco Acabo de pasar el medio ahora Acabo de pasar Medianoche ahora mismo Y todavía pone tres minutos Un hut hut de estos Saini A mí me gustaría Qué susto el Impidimp Muy rosa, de repente Ninguno de vosotros es Saini, ¿no? Por lo que veo, ni quiere Dos minutos Puf, está cerca, ¿eh? Que se acabe la noche Va a andar justo, justo, ¿eh? Justo, justo Va a ser Puede que sí Puede que no Ahora mismo Aunque si sale Darkrai Siendo nuestro enemigo público Número uno Firmo Un minuto, gente Un minuto sale, ¿eh? Un minuto aguanta Aguanta, aguanta, va ¡Darkrai! Darkrai, Darkrai, Darkrai Darkrai, Darkrai, Darkrai Darkrai, Darkrai, Darkrai Va, 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 va Va, 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 va Tiene que salir, gente Tiene que salir Darkrai 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 ¡Va, carajo, va! ¡Va, carajo, va! ¡Va Darkrai! Encima, 21 minutos ¡21 minutos! ¿Pero qué me estás contando, tío? Vale, pues nada ¡Joder, coño, puta! Vale, pues queda Milotic y Latios, gente Milotic y Latios No queda más, solo ellos dos ¡Va, por favor, Milotic! ¡Dame una alegría, Milotic! Y Waynot, sí, pero Waynot ya he puesto el huevo O sea, ya solo hay que esperar Aquí en el ultrapacio me salió El Sable, el Saini Si quieres salir otro Estoy por atrapar a los Febas, ¿eh? Y hacer rachita de Febas Buah, es que mira lo que aguantan los Mandibus Dime, va, que no me cuente el Orbe Bueno, encima se está haciendo de día Ay, coño Probamos... Venga Creo que bajé lo de la racha Lo que pasa es que no me acuerdo a cuánto Creo que The Ocean se ha bugueado Sí Creo que se ha... Se ha... Le ha dado un pedo mental Buah, opción Vale, tenemos a Reuniclus Reuniclus Vale Siguiente para subir de nivel Bueno, no lo sé, la verdad 74% Y quitando la primera que la tengo entera Ah, el Crocoroc Crocopito Tu, 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 tu No los veo casi, tío Va, maldito Milotic Maldero Malorek Aquí vamos Febas, Febas, Febas Febas, Febas No es más fácil conseguir la escama Para evolucionarlo Y el intercambio también Las dos cosas No son más fáciles Febas A ver, si por lo menos Febas sale Saini Me vale también, eh Lo prefiero, de hecho Prefiero un Febas Saini que Amilotic La quest Las recompensas son tres llaves de gachas Que pueden ser cosas muy guays O una puta mierda Así tal cual Habrá algún datapack para configurar un aldeano Para hacer intercambios Hombre, lo puedes poner tú O sea, yo podría ponerlo con el creativo Al intercambiador, quiero decir ¿Cuánto queda para el legendario? 14 minutos Aquí podemos estar Si es que lo peor Que voy a completar la gem Voy a utilizar las llaves del gacha Y me van a salir Mojonazos Como si no lo viera venir Es que me cago en todo, tío 30 caramelos raros Y a tomar por culo Bueno, por lo menos ahora Que me salgan dos Por lo menos es Febas Yo creo que con 5 Ya era una racha Yo creo Creo que puse 5 10 y 20 O algo así O 10, 15 y 20 También te digo Si veo Si veo que tal Joder No voy a por el legendario Y sigo intentando Febasaini Stoutland ¿A quién debería ponerme Para subir Más Queda de recompensa El shiny El shiny charm Si sale un shiny Hoy Lo que queda de episodio Me dan El shiny charm Me dan Me doy Pero si no No hago No lo voy a conseguir Porque la misión Se pierde hoy Con Con Ah, que es un boss Que es un boss Es un boss azul ¿Qué? 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 ¡Me estás vacilando! Es una señal. Es una señal del destino. Esto es totalmente aleatorio. Esto es totalmente aleatorio. Tier 2. Tier 2, ¿qué es? Tier 2 son las Ultra. Pero no me dice el Tier 2. Ah, es de... ¡Qué susto, coño! ¿Qué ha sido eso? Ligar. Es de Ultra Balls, gente. Vamos a intentar... Vamos a seguir con esto un momento. Espérate, que lo puede tener... Que lo puede tener Febas también equipado. Se me ha acabado el cebo, sí. Claro, que cabe la posibilidad que no se puede utilizar el cable, ¿eh? Por eso de que ya va a tener un objeto equipado y todo. Pero bueno, es utilizar, no es lo mismo. Hostia, cuidado, porque podría tener a Milótica ahora, ¿eh? Obviamente vamos a seguir con lo de Febas ya que estamos, porque... Ok. Espérate, vamos a por los Febas. Ninguno tiene ítem. Ninguno tiene ítem. Espérate, que no he quitado el objeto. Claro, a Garchomp lo tengo, pero a Gabite no, ¿no? No. Esca Mabella no tengo, no. Diría que no, vamos. Todo es probarlo. Pero diría 100% que no. 99. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¿Lo habéis visto eso? Oye, por favor. Oye, por favor. ¿Quién suelta la escama? ¿No pueden tener los Febas equipados? ¿O que estén en las Ultra Balls del suelo? Solo en las Ultra Balls. ¿Cuándo lo tiene en casa y ha perdido el tiempo? Hombre, perderlo. ¿Se me están bugueando los Pokémon? ¿Qué les pasa, tío? No, porque no tenía el este. Y estoy haciéndolo por los Shinies, ¿eh? No por... Estoy haciendo esto por los Shinies, no por eso. Puedes usar antojos en los Febas. Pero sí, lo estoy capturando porque quiero el Shinies. Que no lo estoy buscando, no lo estoy haciendo por el objeto. Eso nos acabamos de enterar. Lo estoy haciendo por la racha. De todas maneras, si sale, pues mira. No. A ver, si pongo Febas es mejor. O sea, de todos. Coño, coño. No, no, no. Perdón. Que te lo evoluciono otra vez. Siete minutos. Un momento. Un momento. Un momento. Porque comparten lo mismo. Lo que pasa es que si sale Latios, pierdo la racha. Pero bueno, es Latios, ¿no? Aunque es legendario. Digo, el Shiny. No sé si es suficiente seis minutos para que sea mitad de día, la verdad. ¿Será suficiente? ¿Dónde voy? El chat. Vale, a ver. Siguiente Pokémon para evolucionar. Ya son muchos de objeto, ¿eh? Estamos acercándonos al final de la serie. A este le tengo que evolucionar, ¿eh? Pansear. Y me voy a poner a... Blitzer. Pansear. Pedrafogo. No hay pedrafogo. No hay pedrafogo. Los huevos. Los huevos son los tuyos. Pa-pa-pa-pa-pa-um. Se acaba la serie y la casa sigue sin terminar. Lo de la casa es... Es un cachondeo, ¿eh? ¿Quién he dicho que iba a poner? A Blitzer. 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 Uy. Cinco minutos. Yo creo que no da, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí que da, sí. Sí que da de sobra. Ojo que vamos a tener un intento para... Latios. Mamen. Flores. 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 Que si sale el Shining es perfecto. Pues hombre, a ver si sale algún Paradox. Sí, también me gusta. Y de hecho es ahí. Así que bueno. De la G3 me falta Latios y Wainaut. Pero Wainaut es esto. Es lo... Es lo... Básicamente... Esto lo tenemos para capturar a Milotic y a Latios. ¿Qué parados pueden salir? Eh... Yo diría que están casi todos. Y el Shining. Bueno, sí. Y todo. Cuando salga el Wainaut, Wainaut será lo último. Básicamente. Me caí. Cago en la leche. ¿Dos minutos? Uy, uy, uy. ¿Y todavía no sale nada? Ay, es que todavía no ha llegado el atardecer. Pues va a estar justo, eh. No, no. Llega, llega, llega. Aquí he pasado mitad de día y ya es Afternoon. No puedes robar el bioma de ultradeser y te quedas ahí ya. Pues... La verdad no lo he pensado eso. Pues a lo mejor sí. Lo que pasa es que no voy a quitar esto porque los Paradox me vienen bien. Latias. ¿Cómo que latias? No jodas, latias no. Pero si latias... No, pues. Latios, vale. Jopa un... Me he vuelto a caer, coño. Jopa un 9%. ¿Cómo que Jopa un 9%? Jopa no era en desierto. Bueno, estoy reiniciando la zona. También puede salir Reyelequi por ser aquí, ¿no? Ahí puede salir Reyelequi. Ahora nada. Bueno, algo podrá salir. Ahora pone que nada. Ahora Latios. Esto está fatal. ¡Va, Latios, va! Si sale Latios, gente. Si sale Latios... Si sale Latios, me cago en él. No ha salido. Bueno, 15 minutos. Es poco tiempo realmente. Está bien. Podría ser peor. Podría ser peor. Tito, tito, tato, tito, tato, tito, 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 tito. Ah, y no he visto lo de la escama. A ver si la tenía. Mira, Woodlor. O sea, me ha salido antes Woodlor pescando que Milotic. ¿Vosotros veis esto normal? Woodlor. Me ha salido pescando antes que un Milotic. Pero esto de que... ¿De qué es esto? Córsola de mierda. Córsola de mierda. Córsola de mierda. Por favor, vete a la mierda, Córsola. Mira la escama del Febord. Da igual, tengo que pescar igual porque quiero el Shiny. Puto Córsola, tío. Puto Córsola, tío. Para ya. No lo estoy viendo. Le he dado sin apuntar muy bien. No lo estoy viendo. Vale, si va a salir Horda, por lo menos que haya un Milotic en la Horda, ¿vale? Si no... Te callas. Seguro que Milotic sale ahí. Sí. Que es lo peor. Si sale Febord es todo el rato. Solo falta que salga uno evolucionado. Crack o rack. Siguiente para evolucionar. Siguiente para evolucionar. Se me olvidan, tío. ¿No tengo a D-Wither? Hay un montón raros que no tengo. Fongus. No, hay un montón de Pokémon que debería tener y no tengo. Tío, me tengo que dejar de emocionar, ¿eh? Es que así... Así no vamos bien. Me emociona un pelín. Me cago en Córsola. Me cago en Córsola. Me cago en Córsola. Pescao un salmón. ¡He pescado un salmón! Me sale con ciento y la madre. ¡Pam, pam, mam! ¡Pero que dejes de salir con Horda! Y si sales con Horde... ¡Por favor! Si sales con Horda... ¡Que salas con Milotic! ¡No creo que sea tan difícil, coño! ¡Y dale! Y ahora con cuatro mandibus. ¡Con cuatro mandibus! Joder, está siendo difícil atrapar a los Febas si salen todo el rato en Hordas. Ya tienes un Pokémon... ¡Que quiero atraparlos todos! ¡Que estoy haciendo la racha! ¡Lo tenéis aquí arriba, al lado del Pokémon! ¡Coño! ¡Double! ¡Que no lo estoy haciendo por la escama! ¡Lo de la escama es secundario! ¡Estoy intentando el Shiny! ¡Que me importa más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Otros dos que tengo que elegir ahora! Voy a... Aunque no pueda poner la última, vamos a poner aquí. Mira, a Bliplug y a... Jumper. Bliplug, Bliplug... Novita. Y Jumper. ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Nueve minutos! Tendría que volver a dormir, eh. ¡Vale! 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 Vamos a intentar esta pesca e intento atrapar a aquel. Bueno. Vale. ¡Ok! Va a ser 16 Febas. Y yo... Creo que puse el máximo de racha en 20. Aunque habría que bajarlo a 15, eh. Que... Cuesta. ¡Bliplug! ¿Bliplug evoluciona normal? Bueno, la evolución El radar este El dotler Solo nivel Ok Perfecto, vale, pues vamos a dormir Para hacer un nuevo intento De latios Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Latios, 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 lat Bueno, voy a ir para allá Y a ver que salga lo que tenga que salir Bueno, espérate Y si intento Tengo tiempo de sobra Va Venga, va, que va a salir, gente No me he dado cuenta Estaba leyendo el chat Las estructuras estaban para las campanas Sí, pero se van a quedar ahí, eh Si pudiera dejar ahí unas campanas Pero sin que se rompan O sea, sin que salga nada, solo de decoración Lo pondría Sería increíble Venga, va Hay que llegar a 20 A 20 Febas Y Jumper está evolucionando ya Voltún Bye, brava Bye, brava Que si quieres salir otro shiny También me vale, eh Cualquiera me vale Hombre, podría poner las campanas de Minecraft Sí, pero no es lo mismo Va, 18 He lanzado a Voltún ¿Cuánto queda? Quedan 4 minutos Última pesca, yo creo Bueno, 2 Sí, sí, tengo cebo Tengo cebo Tengo cebo Tengo cebo Tengo cebo Tengo cebo Cebo, 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 cebo Mi lottik de los cojones Que no quieres salir Mi lottik de los huevos Que no quieres salir Que no quieres salir Que no quieres salir Salir, salir Mamita querida Mamita querida Último Febas, supongo Ahora sí Oye, por favor Por favor Pero, ¿por qué no me sale en una horda? Es que este es el 19 Uno más y ya tendría 20 En teoría, racha completa Creo Pero vamos, está para bajarlo un poquito más Para dejarlo en 15 la racha No, el juego la verdad es que Me odia muchísimo Va, me da tiempo, ¿no? Tres minutos, eh, son TPS Son TPS Son TPS Pero que no Salga horda, coño El Febas Número 20 ¿Sabes sí o sí o en el 20 Es un porcentaje? Es un porcentaje Si fuera eso sería facilísimo Entonces no tendría gracia ninguna Ah, bueno ¿Para qué he ido aquí directamente? Podría haber ido a La plataforma For me Está a punto de quitarse el Latias ya Un poco justo, la verdad De tiempo, eh Pero Diría que es Afternoon ya Bueno, no Cuando pase el sol, ¿no? A lo mejor Ya está Ya es la, tíos Va Va, 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 va Va, va, va Va, 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 va Perfecto Un minuto Latios Tres Dos Uno Latios El poder Azul Va, va Latios Tres Dos Uno Latios 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 ¿Por qué tiene pinta de que no? Latios Va, va Hostia El minuto más largo del planeta Ha salido Hostia Está a tomar por culo Joder Latios ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Coño Joder Estás a una altura muy mala Salió Latios Salió Latios Vamos Solo queda Milotic y Wainaut Para completar la血 N3 Y me paraliza de una Master Termas, 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 termas. ¡Vamos! ¡Latios! A la velocidad de la luz y otra misión. Misión número 7. Y porque no me dieron la de Deoxys. Porque como no me atrapé, como me salió de gacha. Pero aún así... Tendría la otra misión también. ¿Te puedes caer, por favor? ¿Por qué lo has tirado? ¿Por qué preguntas? ¿Para qué preguntas? ¡Vamos a tirar gacha! Gacha, 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 gacha. ¡Va! ¡No me lo puedo creer! Todo lo que ha salido ahí y era todo al final para una puta whiston de los cojones. 20 minutos el siguiente. Bueno, legendarios ya me dan bastante igual. Ya no es lo más importante. A ver, vamos a mirar la escama que casi estoy seguro de que no. Tengo escama marina y escama corazón. No he mirado los últimos... Febas. No. No. Nada, ahora es Milotic. Ahora, gente, es Milotic porque Wynow todavía le queda un rato. Ahora es Milotic. Lo demás no importa. Hemos nacido para atrapar a Milotic. A ver, lo primero. Voltoon se va a tomar por culo. Y vamos a poner a... A Carcol. Mira. Carcol, 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 Carcol. Bueno, no hace falta que lo rompa. Bye, brava. Que no salgáis 80 Pokémon que no me interesan. ¡Eh! ¿Y la racha? Ah, claro, que he trapo de latios. Bueno, es verdad. Pues he empezado otra vez. Un momento. Un momento. Ahora que no tengo ni racha ni nada. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Latios compensaba, compensaba. ¿Qué os parece que lo voy a bajar? Como eso es fácil. Verdad, es verdad, es verdad. Latios mejor. Latios mejor que la racha. La verdad que sí. Pixelmon. Spawning es. Pues otra. Spawn legendarys. While spawn level distance. Boss, poke loot, poke stop. No, aquí no es. No me acuerdo. No me acuerdo de dónde estaba. Me cago en... Y mira que lo hice. En battle. Catch combo shiny modifiers. Catch combo perfect chips. No, pero el catch combo... Perfect chips. No, hombre. Thresholds. ¿Qué significa, gente? Thresholds. Ultra umbrales. No. El umbral de capture. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, 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 vale. Pues no estaba cambiado. No sé por qué, pero no lo estaba. No estaba. No estaba nada cambiado. Vale, ahora sí. He puesto... Son cinco, así que he puesto cero, tres, cinco, diez y quince para acabar. Lo había cambiado para lo de los chips perfectos. Qué tonto, macho. Qué tonto, qué tonto, qué tonto. La escama se consigue de dos formas diferentes. De hecho, con varias. Primer scale. Es un ítem que se... Que lo puede... Babilotic y tal. Y son las ultra balls. Y pescándolo. Básicamente, ¿no? Es el rollo. ¿Se me ha bugueado el Minecraft? ¿Qué ha pasado? Ah, no, no, no. Vale. He hecho nada. Entonces, no lo puede tener Febas. Bueno. Estábamos por el shiny, no por eso. Pero bueno. Podemos intentar un shiny mucho más fácil. Pero lo que pasa es que se peca con la super caña, tío. Si se pesca con la caña vieja, hago las dos cosas a la vez. Magikarp y... Pero es que en Deep Ocean me va a salir de todo. En Deep Ocean me va a salir de todo. Así que prefiero que me salga Milotic. La verdad. Va, ábrete, porfa. Coño, juego de mierda. Media hora para abrirse, eh. Prefiero ahí entonces por si... Vale que Febas... Si Febas no lo puede tener... Pero por lo menos que me salga Milotic. Que podría salir. No, no, no. Vamos a seguir con Febas. Por si sale Milotic, gente. Yo voy ahí, ahí, con Milotic. ¿Se vienen tres horas de pesca? Pues no. Pues no. A ver... Feba... La música se ha parado, ¿no? Ah, es que se ha acabado. Y lo bonito que sería si consigo Febas, shiny y luego la escama. Eso no lo estáis teniendo en cuenta. Eso no lo estáis teniendo en cuenta, eh. Ahora, ¿qué he dicho? 0-3... 0-3-5... 10-15 son las rachas. 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 tenemos... Mira, está evolucionando a Doddler. Con esto ya tenemos un plus de Shining. Muy poquito, pero un poco. Tengo todos los legendarios ya. De tercera. Hemos atrapado Regirock, Latios, Latias. Vale, siguiente. Solo queda Milotic y el otro que tengo que... que abrir el huevo. Esto es con la taza. Jatena. Jatena. Y encima son tres. Y todavía podría ser Milotic así, porque sí. He pescado una piedra a fuego. La que he utilizado antes. Córsola de mierda. Lo sabía, tío. Ahora, Juntail. No había salido todavía el puto Juntail. Ahora, otro más. Otro más. Y lo que estoy evolucionando... Es una barbaridad esto, ¿eh? Estoy rellenando un montón de la Pokédex con todo esto. Me falta aquí alguno que pueda. Morgrem. Morgrem. ¿Es un día rentable? Sí, pero... Si no completo ninguna de las misiones, es un fracaso. Las cosas como son. Morgrem. Oye. Encima es que solo sale con voladores. Es que es... Morgrem. Pero ¿cómo que Morgrem no puede escapar? He lanzado a Morgrem. He lanzado a Morgrem a la muerte. Pobre Morgrem. Pobre y pobre pequeño Morgrem. ¿No te gusta Grifnar? A mí me flipa Grifnar. Venga, va. Que solo he atrapado con este cuatro, ¿eh? Al cinco, otra rachita. Y para ti, la rima, que le estabas ahí dando un montón de vueltas. Va, ahora sí. En algún momento saldrá en la... Joder. Saldrán en una horda, ¿eh? Oye, por favor. Por favor, podéis parar. Otra bonificación de experiencia se ha atrapado ahora. Luego ya partir son... Diez. Y luego quince. Hasta cinco es fácil. Luego ya es un poquito más. Pero bueno. Eh, Hatten está evolucionando. Va. Suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Hatre. Hostia. Qué gordo. Tiene la cabeza gordísima. Mira el cofágrico. Uy, qué mal rollo. El FB al número quince estará a tope de Ibs. Es muy probable. Bueno, no, tope no. Cinco. Tendrá... Para ti la rima. Joder, he lanzado a Hatrem. Tendrá cinco a... A treinta y uno. Ah, se bugueó. Se bugueó. ¿Qué le pasa hoy? Hoy se buguea todo el rato las misiles, las evoluciones. Ha dicho el juego, estás evolucionando mucho. Para. Para un poco. Para un poco. ¿Se me ha acabado el cebo? Sí, se me ha acabado el cebo. Vale. Vamos con el siguiente. Hay coño para el revés. Quiero ir a la última, Pokedex. A ver, ¿qué puedo evolucionar por aquí? Puedo evolucionar a Varum y luego a Flitzel, ¿vale? Recordármelo. Varum. ¿Haterreno no es por nivel? Sí, ¿no? ¿Había que darle algo? No, ¿no? Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Joder, qué pesadilla, tío. Qué pesadilla con los voladores, colega. Déjate, déjate atrapar, déjate atrapar. Venga, va, este es el séptimo, va. Hay que llegar a quince, gente. Lo que pasa es que si sale Milotic se rompe la racha, pero bueno. No pasa nada, ¿no? Venga, va, Milotic, 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 Milotic. 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 Siempre, también tengo la esperanza de que en algún momento la horda me dé a Milotic. Pero es que ni siquiera. Ocho. ¿Parsal o Rima? El drapión es más chiquitito de lo que creéis, ¿eh? Parece un bicho como tal, pero... Pero no. Encima, cuatro mandibus. Cuatro mandibus. Es que es una barbaridad. ¡Los termites! ¡Grandes! Sesenta y dos mesecitos. Gracias por echarme del combate. ¡Ole, coño! Muchas, muchas gracias. Coño, por favor, podéis parar. Febas, gracias. Sesenta y dos meses, ¿eh? Que se dice pronto. Pronto. Que se dice pronto. ¡Vamos! Venga, Febas, venga. Febas, 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 Febas. Febas, 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 Febas. Febas, Febas, Febas. Habría que verlo, habría que verlo. ¿Por diseño o por qué estamos hablando? Porque si es por diseño es Slaking. Pero porque se parece a mi gordito y feliz Snorlicks. Por cierto, tenemos 10, ¿eh? Ya es otra rachita. Ahora hay que llegar a 15. Si es en general, puede que sea Zangus, puede que sea Metagros. Diría Zangus. Así por cariño que lo tengo. Venga, va. Este es el número 12. ¡Venga, Febas, Febas! ¡Doble Corsola! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Encima no me dejan escapar! Por favor, ala, y este explota. Toma pedazo de gigaliz, ¿eh? Toma pedazo de trozo de gigaliz. ¡Voldor, ¿qué haces, tronco? Y quiero pegar a tu padre. Sí, bueno. ¡No, hombre, no! ¡Ay, la madre que me parió! Pero enordano... Enordano... ¡Agrin! Joel, 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 Joel Rebabrum ¿Cuál dije el otro que quería subir? ¿Gente? ¿Cuál era el otro que he dicho que quería subir? Flitzler Cierto Cierto, 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 cierto Cierto, cierto, cierto Para tener a Sparthra Va, que hay que conseguir a Febas, coño ¿El huevo cómo va? El huevo está completo ya El huevo está completo Pero nosotros no hemos visto nada Nosotros no hemos visto nada De nada Oye, por favor No, encima no me deja escapar Voy en Vite Igneos del Darmanitan Claro que con el sol A ver, si sale el Febasaini Podría no completar el objeto El objeto La misión de Gentres Aunque ya que estamos Tan cerca 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 Es que solo va a quedar Milotic Puto Córsola, tío Esta vez no me he emocionado Nada Joder, he tenido cebo Todo el episodio de hoy Ni un Siding Ahora sí me emociona un poco Venga, va Un Febas más Y tenemos la racha entera Acaba de aparecer Cosmo Me acaba de aparecer Legendario Vamos a pasar de él Obviamente Obviamente Vamos a pasar de él Ha salido muchos Legendarios hoy Hoy ha sido día de suerte Vale, con este tengo racha completa Ahora a partir de aquí Tengo Las máximas probabilidades De Shiny Febas Vale Ahora ya no sé cuál Voy a subir Mira Tengo Tengo a Thrunbeek Y a Jungos Voy a ponerme a Jungos Para tener a Donald Trump Que no le disparen Por favor, si puede ser Y luego el otro Me lo recordáis El Thrunbeek Vale Vaya pedazo de vibraba Que Carcol ya lo evolucioné Antes Si lo tenía en el equipo Asilino Lo estabas diciendo a Carcol Cuando estaba evolucionando el otro Cuando estaba evolucionando a Carcol No Jungos está evolucionando Mira, estaba ahí Cosmo Está al lado del Waston Vale Tenemos a Trump Matamos a Cosmo No sé qué da Joder Legendario Enorda Tú Tú eres Mala gente A ver Si sale Milotic Da algo Up Ok Dos de polvo estará Wow Wow Venga Que tienen que salir Febas Te imaginas que ahora Sale el puto Milotic Ahora no van a salir Febas 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 Ahora tienen que salir Febas Tengo la racha No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que ahora no sale Ni un puto Febas El juego está en mi contra Eh gente El juego está totalmente en mi contra Que barbaridad Ay que no he cambiado el Jungos Es verdad Voy a atrapar Voy a atraparlo Para tener uno más encima de la racha Pero ya está Anda mira Ahí va Ahora tengo que buscar otro Febas Se me está a punto de acabar el este El cebo A ver era el Thrumvik Pero luego ahora Pues no tengo ni idea Toma pa ti Por aquí hay alguno Es que mira No tengo este Mira Palpito Va Febas 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 Saini Febas Saini Febas Saini Febas Saini Por la noche Es que sale el corso De Galar Ese no es Saini Y ya está evolucionando Pero que pereza De gente Los Los dos Que así no hay quien me salga Febas Se me ha acabado el cebo Se me ha acabado el cebo Por cierto Se me ha acabado el cebo Tengo que mirar Tengo que mirar Mira que de corso Mira que de corso las Y todo eso lo he pescado yo Petilir es piedra solar A lo mejor tengo en la mochila y todo Pero ¡Ay dios! Maldito Milotic Tío Otra piedra fuego Ahora ya Tengo la racha Y Febas no sale ¿Os te estáis dando cuenta de esto? Gracias No hay Febas Saini No hay Febas No hay Febas Saini No hay Febas Saini Me cago en todo No hay Febas Saini No quiere salir Eso no es Saini Eso no es Saini Lo 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 Sería que salga feo a Boss Shiny A ver, pero es que si sale Boss Es probable que salga Shiny Pues los Bosses de Tier Alto son Shiny siempre ¿Quién se te hace más feo? Parador Raikou o Enamorous Enamorous versión Cuatro patas Es el más feo El Pokémon más feo la Virgen Si es el Enamorous normal Raikou, Paradoxo es más feo Y siguen sin ser Shiny Joder Ni Shiny ni Milotic Esto es un despropósito Esto es un despropósito Qué grande Pedazo de Córsula Oye Pez, porfa Sal Shiny, porfa Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa Porfa, porfa, porfa No sale el puto Febafababas Porque no lo mato Si no pierdo nada No lo sé Soy idiota Ay, no lo mato Lo mataré igual Pues no Tu, 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 tu ¿Quién está evolucionando? Zorua Po, 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 po Zoroark Que levante la mano que Zoroark Que crea que Zoroark es un Super Saiyan 3 Tu, 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 tu Po, 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 po Aquí es piedra ¡Eh! ¡Clink! ¡A clink! ¡A clink! ¡A clink! No, tú no Bueno Llévate el huevo suerte un momento Pero luego me lo das Gente Comentarios Chat ¿Saldrá Feba Saini Antes Después O nunca De Milotic ¿Saldrá Milotic? ¿Saldrá Feba Saini? ¿Saldrá algo? Tu, 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 tu Es que Tengo la Ay, coño La La intuición de que va a salir De que es más probable que salga un Saini A que salga Milotic Es una barbaridad Es que conseguir hoy la Poké De la Gentres Va a estar jodidísimo Turururu ¿Quién evoluciona? ¡Ah! ¡Clink! La racha no afecta a la horda O sea, uno de la horda no saldría Saini Podría salir Saini Pero no salen Feba Si te das cuenta Así que En la horda salen Pokémon Que salen de forma normal En el bioma donde estoy Eh, donde estoy Que es el ultra desierto No cuentan los de pescando Por ejemplo Pues encima Es que encima sale Mandibus Que Mandibus no muere Ni echándole Salfuman Y eso que al mío se lo mataron En el bloque Una vez ¿Veis? 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 ¡Veis! Me quedo por lo menos que estamos rellenando Un montón de Pokédex en general Pero joder, que pereza Puto Orbeez No puedo atrapar a ninguno de los que hay ahí Pues si no pierdo la racha Si atrapo Bueno, ¿para qué? Para que no me salga Shiny Gente, hay que poner un final en algún momento a esto Ni Shiny, el amuleto Shiny Se perdió Ni Gen3 A las 11 Venga, 15 minutos 15 minutos Uy, aguanta vivo No es que me rinda Es que mañana yo me levanto a las 7 y media de la mañana No he cenado Entonces Va a haber un momento que... ¿Qué está pasando? Ah, que ha hecho buceo Era vos Era vos ¿No? Por eso me ha aguantado Quedan 15 minutos 15 minutos para que salga Feba Shiny Milotic Sobre todo Feba Shiny La verdad, yo me interesa Feba Shiny Feba Shiny Muchísimo mejor Sí Hoy Demasiado bien iba el día Para que me pasara Para que saliera todo lo que tenía que salir Un salmón Vuestra misión Hombre, pues no No se va a hacer Si no me va a dar tiempo Ni hacer las que yo quiero También A ver ¿Qué esperabais? Era muy probable Que no la hiciera Si hubierais puesto una más fácil Puto curso Está evolucionando Está evolucionando Tertuga Tampoco se te cruzó por la cabeza Lo de derrotar al líder del gimnasio Porque no me interesaba No me interesaba tanto Tu, tu, ru Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Diego Costa, chiquitín Diego Costa Diego Costa Está el 49 Evoluciona ya, ¿no? Prácticamente Corso Lam Es que no sale Y tú Puedes Voy a atrapar otro Puedes salir Shiny Ya, tío Qué pereza, macho Había un Woodlord ahí Me voy a poner aquí Por cambiar el sitio Madre mía Cómo he llenado todo De Febas y de Córsolas Y esos Córsolas Podían ser Milotic Jackson Grandísimo Muchas gracias por ese Pazo de Tier 1 63 meses Barbaridad Absoluta Ya llevo 18 Y eran 15 La máxima racha Tu, tu, ru Tu, 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 tu Tu, tu, ru Tu, tu, tu Joder La madre Que me parió Gente Si por lo que sea Me caigo encima del teclado Así De una forma muy tontorrona Ah, pero no puedo salir Porque perdería la racha No he dicho nada No he dicho nada Iba a decir Me caigo encima del teclado Y por lo que sea Quito Que salgan todas las generaciones Menos la tercera Pero no, no puedo salir Porque pierdo la racha Puto Córsola Por favor Tío, pero No puedo creerme Esto que está pasando Pero por qué no sale Ni Feba Saini Ni Milotic Gracias por los bits Saluditos a México Creo que sí Está dando mucha pereza A todo Si solo salen En tres minutos Tienen la racha conseguida De nuevo Pues podría ser Pero Me quedan nueve minutos De episodio Coño, pero por qué No Sale Milotic Ha salido Cosmo Otro Cosmo Mirad, eh Allí está el fondo Grande Cosmo Grande Cosmo Grande Cosmo Bye Brava Ah, coño Que me quedé sin cebo No, sale el Shining No, no Sale el Shining Pero por qué me sigo emocionando Por qué me sigo emocionando Si nunca es Milotic Siempre es Córsola Y tú ¿Por qué no eres Shining? En serio Es que no sale el Feba Shining Tío ¿Para qué chorro yo racha? Para nada Quedan siete minutos de episodio No sumamos tiempo Tengo ya sueño y todo, eh Y no he cenado Tengo hambre también Nada Nada y nada Y nada Y nada Ojalá 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 Ahí donde hayan salido Los destillitos Y he ido con cebo Shining Pues cuánto Cuánto llevamos de De episodio Como tres horas Tien minutos Una cosa así Cuatro horas total de directa Pero menos Que no se diga Que no lo he intentado, eh Que no se diga Que no lo he intentado Puto corsola Puto corsola ¿Quién me queda? No sé Ya hay que ponerme Yo ya estoy Estoy asqueado ya Golurk No tengo a Golurk No tengo a Golurk Mañana el capítulo De Pixelmon también No creo Hace calor encima Son las 11 de la noche Y hace 28 grados Sí, la verdad es que No tener el starter Es raro, eh Puto febas Que no sale Shining Cuatro minutos Cuatro minutos, gente Cuatro minutos Mi puto corsola Cuatro minutos um Vasco Cuatro minutos Cuatro minutos Suscribete Ay bin Tomas Ló A Pensé que Gole te evolucionaba al 38. O sea, 42. Joder, Corsola, vete a tomar por culo. De verdad. Vete a tomar por culo. Ya no sé cómo decírselo. ¿Y tú por qué no eres ahí ni de una vez, coño? ¡No! Quedan tres minutos. Tres minutos, tío. ¡Qué rabia me va a dar no completar la G3 por eso! ¡Oh! Que no salga el puñetero Saini para el amuleto. Que eso sería God, la verdad. ¡Se va! ¡Muchas gracias por ese pedazo de Tier 1! ¡Gracias por apoyar el contenido! ¡Muchas, muchas gracias! Por intentar animarme y para que me salga un Saini. Dos minutos. Dos minutos. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Tío! ¡No, no, no, no! ¡Estoy llenando esto de peces! ¡Joder! ¡Joder! Pero, ¿por qué no sale? ¡No, tío! ¡Un minuto, gente! ¡Ahí, ahí, rápido! ¡Ahí! ¿Te imaginas? Hubiera sido increíble. Hubiera sido increíble. Va, notamos el apoyo. Encima no me dejan escapar. ¡Son las 11, gente! ¡Gente! Última... Último Febas. Cuando ves que el último Febas se acaba el episodio. ¡Joder, qué mala suerte, tronco! ¡Qué asco! Lo intenté, gente, lo intenté. Vamos a echar el último ya por quitarme la esta, pero... Si no ha salido antes, va a salir ahora. No creo. No creo. Se acaba el episodio si sale Febas, ¿eh? Ahí está. Gente, lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Muchas gracias por haber estado en el directo. Espero que os haya gustado. Joder, iba todo genial. Aquí se acaban las misiones. No las he completado al final. De hecho, no he completado al final ninguna. He estado al borde de un montón. Así que, gente, nos vemos en el próximo directo, próximo episodio. Que ya espero tener la actualización de Pixelmon Adventure. Así que, gente, muchas gracias por todo. Nosotros nos vemos en el próximo directo, que será mañana mismo con más. Os recuerdo que vídeos a las 5 en YouTube y a las 10 y media también. Chao.